...de cultura y de arte y cultura latinoamericano va a tener como país invitado a la República Dominicana. Nuestros hermanos dominicanos es una colonia que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Tiene muchísimos representantes ya en los organismos públicos de Estados Unidos. Y para hacer oficial ese nombramiento tenemos esta noche con nosotros al representante del Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana. Al arquitecto Luis Facundo, que también es candidato al Consejo por el Distrito 10 aquí en Nueva York y a quien recibimos con un fuerte aplauso. Gracias.